Música Hermanos y hermanas, paz y bien con ustedes. Fray José María Guerrero en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido de la filiación divina. Hoy jueves, primero de junio, tenemos otra fiesta. Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Felicidades a la feligresía de esta parroquia que tenemos en nuestra Arquidiocesi, sumo y eterno sacerdote. Paz, luz y bendiciones. Hermanos y hermanas, Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, según el grito de Melquisedec, sacerdote que está para mediar entre Dios y los hombres. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Dios que ha tomado naturaleza humana. Jesús, sacerdote que ofrece el holocausto, que ofrece el sacrificio a Dios Padre. Oramos también, hermanos y hermanas, por todos los sacerdotes para que reciban la infusión del Espíritu Santo y puedan vivir su sacerdocio según Jesús, el sumo y eterno sacerdote. Que el Señor envíe abundantes vocaciones a la vida sacerdotal para que muchos hombres sientan en su llamado, en su corazón, ese llamado a esta vida, una vida de entrega, una vida de servicio, una vida de oración, un holocausto. El mismo sacerdote es un holocausto, es una víctima que se ofrece a Dios. Hermanos y hermanas, como prometimos, queremos seguir comentando las bienaventuranzas y estamos en la primera bienaventuranza y prometimos comentar cómo San Francisco interpreta esta primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. En la acmonición 14, Francisco comenta esta primera bienaventuranza y Francisco dice lo siguiente, hay muchos que primero cita, ¿verdad? El texto, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, y luego comenta y dice, hay muchos que se dedican a la oración, al sacrificio, al ayuno, a mortificar su cuerpo, pero cualquier palabra que se le diga que no esté de acuerdo con su voluntad, cualquier palabra que sea, que la interprete ese hermano, esa hermana, como una ofensa, se enoja, pierde la paciencia, se inquieta, se sonroja, dice Francisco, esos tales no son pobres de espíritu, porque el pobre de espíritu ama a aquel que le bofetea la mejilla, si para Francisco el pobre de espíritu, digamos, es el paciente, el que se ha desapropiado de la violencia, el que sabe que es un esclavo, sabe que es un esclavo, y por más humillaciones que reciba, por más azote que reciba, mantiene la paz del corazón. He aquí, hermanos, hermanas, como Francisco interpreta la primera bienaventuranza, aquel que aguanta, aquel que es paciente, aquel que no se encoleriza, que mantiene la calma, mantiene la paz ante las adversidades, cuando le dice, cuando recibe palabras inadecuadas, improperios, ofensas verbales, ofensas físicas, mantiene la paz. Hermanos, hermanas, he aquí otra interpretación de la primera bienaventuranza, la bienaventuranza de la humildad. El humilde es paciente, el humilde no se, no pierde la cordura, no pierde la paz ante las ofensas, ante los improperios. Pidamos, hermanos, hermanas, al Espíritu Santo que nos dé esta pobreza de espíritu, el pobre de espíritu es el ser que se ha vaciado totalmente de su ego, que se ha vaciado totalmente de su orgullo, que se ha vaciado totalmente del deseo de aparentar, del deseo de valer, de la soberbia. El pobre de espíritu hace las cosas para agradar a Dios, no para agradarse a sí mismo y buscar reconocimientos, y alabanzas humanas. Amado, eterno y adorado Padre, concédenos la gracia en el Espíritu Santo de vivir la primera bienaventuranza que tu Hijo nos ha dado. Ayúdanos, oh amantísimo, eterno y adorado Padre, a ser pobre de espíritu. Ayúdanos a vaciarnos de esa soberbia, del orgullo, de la vanidad, del enojo, de la ira, de la violencia, del deseo de aparentar. Que vivamos, oh amado Padre, la primera bienaventuranza que tu Hijo amado nos ha dado. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Adoremos hermanos hermanas al tres veces santo presente en la humildad del pan, presente en la humildad de la Eucaristía. Adoremos al verbo eterno del Padre que tiene un nombre, Jesús, el Hijo del Dios vivo, Jesús, el Hijo de María Santísima. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado, amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video